Aunque no sea verano, me lo dice el corazón Cuidado con los moquinos que te pican sin razón Por dos flacos pelirrojos, todos se deben cuidar Este bicho es peligroso y te la manda a guardar Cuidado, cuidado, cuidado con la picadura Cuidado con la picadura, cuidado con la picadura Que te la manda a guardar Cuidado, cuidado, cuidado con la picadura Cuidado con la picadura, cuidado con la picadura Que te la manda a guardar Tengo la picadura encima Y todo loco, sigo con la picadura Vamos, vamos, vamos Vamos